¡Hola! Bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozcan lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos sobre la presencia de los leñadores en la postemporada, la asistencia del entrenador Reiter Telles a los Juegos Olímpicos de París y la preparación de los atletas tuneros para la ya cercana edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales. Los leñadores clasificaron por séptima vez consecutiva la postemporada del béisbol cubano. Los actuales campeones nacionales lograron el cupo a los play-offs y se colaron una vez más entre los mejores de Cuba, una historia que comenzó en la Serie 56. Los tuneros terminaron la clasificatoria enfrentando a Granma en Campechuela con tres derrotas y balance final de 41 victorias y 26 derrotas, pero aún tienen ocho partidos pendientes ante Artemisa y la Isla de la Juventud. Ahora los dirigidos por Aveisa y Pantoja quieren terminar en uno de los dos primeros lugares para avanzar directo a la tercera Liga Élite. Sin dudas hay que hablar de algunas individualidades como la de Josvane Alarcón, el jugador más importante de este equipo, los honrones de Rafael Viñales, las impulsadas de Yudia Rondón y Denis Peña o el empuje de Roberto Sullivan Baldoquín y Junir Quilarduet. En el picheo, los salvados de Rodolfo Díaz, los relevos de Rubén Rodríguez y las victorias de los noveles Leandro Cañada y Yadier Zamora, así como el aporte indiscutible de Alberto Pablo Suñor. El entrenador tunero Reiter Tellez se convirtió en el tercer representante de las tunas que asistirá a la cita olímpica de París 2024. Reiter, junto a su pupilo Hugo Franco, lograron la clasificación olímpica en Turquía e hicieron posible la asistencia de este deporte a la capital francesa. Tellez ya lleva 30 años de labor en el tiro con arco cubano y ha trabajado en las diferentes categorías hasta llegar al equipo nacional. El tunero recibió el premio justo a su consagrado trabajo, al sacrificio y la entrega para que un deporte del primer mundo, como el tiro con arco, también sea protagonista en París. Además están confirmados el pentatleta Marco Rojas y el velocista Reinaldo Finozacolano. El equipo juvenil de béisbol de las tunas disputó ante Camagüey su pase a la final oriental del campeonato nacional. Los tuneros cayeron dos por uno y no pudieron acceder a la fase final de este torneo. El entrenador Roberto Durán Bicet ofreció declaraciones sobre este tema. Este fue un campeonato típico, nosotros lo preparamos durante todo el curso con una idea que eran 36 juegos. Se paró esto, se formó dos, tocó la subserie con Camagüey, donde había que ganar dos juegos. Lo perdimos, ganamos uno solo, perdimos dos y fue el equipo que clasificó. Lo preocupante de esto es que uno a veces se prepara para un campeonato largo y lo sucedió fue el par en este y al final la comisión nacional determinó que era de tres a ganar dos con Camagüey, que era la su serie que nos faltaba y bueno, salieron ellos victoriosos, jugaron mejor con los otros en el terreno. La defensa a los otros falló y ayer lo falló el pichero, creo que los muchachos, los que tenían que llevar el peso no lo hicieron y eso fue el causante de la desrotada en los dos juegos que estuvimos nosotros. El jefe del deporte escolar en las Tunas, Joan Guevara, dijo en exclusiva para Agenda Deportiva que los tuneros ya están listos para participar en la edición 60 de los Juegos Escolares Nacionales. En las Tunas se están tomando todas las medidas necesarias para que sea una fiesta deportiva la edición 60 de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. En tal sentido, se han hecho unas cuantas reuniones del comité organizador que prevé acoger aquí al deporte de karate con 203 participantes. Esperan los karatekas tuneros tener buenos resultados en esta edición de los Juegos Escolares que se piensa competir en la AIRE. Y digo se piensa competir porque la AIRE se está sometiendo a una reparación total, sobre todo en el área competitiva, el tabloncillo, los albergues y por eso se espera que se pueda competir si finalmente se concluye a tiempo la edificación de esta instalación deportiva tan interesante para que se pueda competir ahí en el karate. Las Tunas estarían representadas por 7 karatekas 5 en el sector masculino y 2 en el sector femenino tratando de buscar colocarse entre los 6 mejores equipos del país. También Las Tunas interviene con un total de 290 deportistas en la categoría escolar en 27 disciplinas deportivas. Estarán con mayores opciones los nadadores como siempre que es una de las disciplinas que más medalla da y que también aporta muchos puntos al medallero definitivo por delegaciones. El atletismo que va en la categoría 3, 14, 15, 16 con buenos exponentes también buscando incluirse entre los 5 primeros jugadores de Cuba al igual que el tiro deportivo. El tiro también tiene un trabajo bien encaminado con la función de tratar de estar entre los 3 mejores del país. Serían los deportes que más posibilidades tienen. Hay buenos equipos también en el boxeo, en el pentatrono que llevan disciplinas establecidas con mucha calidad competitiva y se espera que los tineros puedan obtener esos resultados importantes para que la provincia pueda ubicarse finalmente entre los 8 mejores territorios del país. Los tawandocas de la categoría escolar en las Tunas ya se preparan para los Juegos Escolares Nacionales. El entrenador del equipo masculino, Andro García Tomás, dijo que los tuneros esperan tener una buena participación. La preparación marcha al 100%, estamos ya en el periodo competitivo, donde todos los atletas que van a participar en el evento nacional, en el transcurso de las competencias que hemos ofrecido, han salido muy bien. Tenemos un atleta ahí, perspectiva inmediata, cuando vino a las visitas nacionales para subir para el equipo y otro más por su desempeño que ha salido en los topes y en la Copa. También la profesora del equipo nacional lo seleccionó, que si hace un buen papel en el evento nacional lo suben también. Así que tendríamos dos varones, esos dos varones van por el oro, los dos van por el oro y más los otros estudiantes también van por medallas, porque para eso se ha trabajado el equipo escolar en sí, para obtener medallas en todos los participantes y salir entre los mejores del país. Hasta aquí Agenda Deportiva. Si te gusta estar informado sobre el deporte en las zonas, suscríbete a Tiempo 21 Cuba y nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Greta Elianetti y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!